Yo, SKNP, hemorragia, pluma de un poeta asesinado Esta letra me hace sentir muchas cosas Y me voy a sacar el rapeo a la primera Ahí va Un chico tímido que creció sin un gramo de comprensión Que desde bien chiquito era apodado por el marginado La calle no es mucha pero desde siempre sentí una glock Disparándome en el pecho y aguantando cual sol Tenía amigos, se aburrieron de mí, tenía una mejor amiga Me presentó al rap, me mandó al carajo y yo le mandé rimas El honor no es algo que puedas encontrarte en cualquier avenida Mientras que la traición resurge al doblar cada esquina A mí no me vengáis de penas, que yo soy la propia pena Si mi evasión era acercarme a la muerte con sus cadenas Respeto pa' mis padres, a pesar de haber intentado Que me olvidase de lo que una curva en el rostro me había creado Ese mismo por el que han chorreado tantísimas lágrimas En tantas veces que no se puede contener ni un mililitro más Yo intentaré volar con libertad como un puto águila Pero de seguro que vendrá a tocarme los otros subnormal Huesos quemados, ansia lástima, años olvidaos de tanto escribir rap No siempre me la ha sudado, la mierda que me lanza Con el cráneo reventado, pase de la venganza Normal que colegas sin inteligencia me dejasen por conveniencia Mi mente la disciplina imposible para cualquier ciencia Y la jodida así de eléctrica americana envuelta de fresadoras Que me obliga a autoinfligirme más daño A cada hora, la peña real que poco me ha fallado O aún no lo ha hecho Son los chavales del kick hop y los otros que pasan el balón En mi campo de concentración abundan los que le he hecho Y solo quedan cenizas de lo que era un buen corazón Olé los cojones de mi tito por conseguir apañarme el ordenador Y que con algo de esfuerzo grabase mis tristes versos Claro que esta mierda lleva una simple dedicación A los que me apoyan paz y a los que me jodieron un par de besos A mi él le hice una letra, le parecía una mierda, va así la hora de ella Nadie me hará jamás poema, ey tú, diviértete mientras pueda Que cuando te rechace un intento de detalle, alguien que quiera Comprenderás lo que hiciste, pero no me alegraré de que algo te duela Huesos quemados, ansias lastimas, años olvidaos de tanto escribir rap No siempre me la ha sudado, la mierda que me lanza Con el cráneo reventado, pase de la venganza Huesos quemados, ansias lastimas, años olvidaos de tanto escribir rap No siempre me la ha sudado, la mierda que me lanza Con el cráneo reventado, pase de la venganza F-R-I-K-I Más de una vez pero me levanté Encendí la consola, le di al play y a Tomás por culo cada uno de los problemas Tengo el talento de sublima rabia y los textos creación a contar si la fe Estoy alco de nada, te sirvo un micro si no tienes cuatro o cinco libretas Ni el dinero ni me va ni me viene, teniendo abuelos que son un tesoro Teniendo a Pablo y a Chihuahua, siendo el monger entre otros tantos A mi no me hables de tormenta de arena sin haber tragado el lodo A mi no me hables de mentira, si no te crees lo que hoy te canto A los catorce ya tenía hechas trizas toda mi alma Fue la primera vez que probé a empuñar la pluma Y a pesar de que fuese cutre, me sirvió como un arma Haciendo una basura, sintiéndome como Neruda Si se cumplieran los deseos, pediría olvidar todos mis recuerdos Tan quemado de estar vivo, que mi cuerpo está en un cenicero Ni hay ángeles que me guíen, ni encontraré un camino recto Hoy lloro la gota gorda, pero mañana ya estaré muerto Huesos quemado, ansia láctima Años olvidaos de tanto escribir rap No siempre me la ha sudado, la mierda que me lanza Con el cráneo reventado, pase de la venganza Huesos quemado, ansia láctima Años olvidaos de tanto escribir rap No siempre me la ha sudado, la mierda que me lanza Con el cráneo reventado, pase de la venganza